Bajo la tempestad Con muy buena voluntad Esa ironía del paraguas en mi hogar Mientras el paraguas ríe de mí a carcajadas Yo lo tomo con un grano de sal Al mundo le salió al revés Pues justo como a Moisés Toda esa lluvia se abre a mis pies Me siento con mucho poder Me siento persona de interés Más lo cabrón no quita lo cortés O al revés Al revés Cuánta me doy el poder no vale hoy Pues la intemperie no es mi habitación Se enteran que opté por vivir Se enteran que vivo feliz Por eso es que me ponen atención Y empiezan a estorbarme Tratan de frenarme Me mandan a este mendigo ciclón Aplauden a la tormenta Sin siquiera darse cuenta Que toda esta lluvia es mi ovación Ovación Le veo el lado amable Ya no soy tan miserable Más siempre he tenido la intención De ser alguien formidable Sé que es poco probable Mientras será esta lluvia de ovación 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 Vuelo 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 Gracias.